Integrante desde la mesa directiva del Consejo de Pasto, ve con preocupación que a la fecha no se haya radicado el proyecto de presupuesto para la vigencia 2023, para que empiece su estudio en la corporación. Es muy importante invertir los recursos y saberlos invertir, invertirlos bien, no desperdiciarlos en cosas. Yo pienso que el presupuesto del municipio debe ser como el presupuesto de una casa. Uno no puede decir, yo tengo un presupuesto y me salgo a bailar todos los fines de semana, cuando hay necesidades prioritarias en el hogar, como la educación y la formación de mis hijos. Aquí hay algo muy importante y es que en este último periodo del gobierno es importante cumplir con las expectativas que la ciudad tiene respecto al tema de infraestructura. Hay vías, accesos, es importante el tema del sistema estratégico de transporte público y ir completando esas fases de mejoramiento de las condiciones de infraestructura de la ciudad. Porque en últimas, la ciudad es de todos. Ayer mismo decía, uno de los taxistas decía que la calle es de ellos. No, la calle no es de ellos. La calle, aquí tiene un propietario y es que la calle es de todos y debe ser administrada por quien es el ejecutivo en ese momento. Un segundo tema muy importante es el tema social, el tema de la recuperación del capital familiar y social. Hoy nuestros jóvenes cada vez a menos edad llegan al consumo de sustancias psicoactivas, al alcohol. El tema de la recuperación del capital familiar me parece fundamental, donde es importante que ese gobierno también invita unos buenos recursos. Y el tema del estímulo económico. El presidente de la corporación dijo que en las próximas horas inicia el estudio convocando a varias secretarías y entidades que deberán entregar un panorama claro de lo que será el último año de la administración municipal. El presupuesto se va a dar el primer debate el próximo viernes a las 2 de la tarde en la comisión permanente de presupuesto. Allí se van a analizar muchos de los rubros que se tienen presupuestados para el cumplimiento del plan de desarrollo durante la vigencia 2023. Se ha propuesto también que aquellas secretarías donde va a llegar el recurso que hagan presencia para que justifiquen también cuál va a ser la intervención, cuáles son los proyectos, en qué consisten y cómo está la parte de ejecución, el cronograma. Dado que es importante saber que las secretarías que van a recibir el recurso tengan previamente planeado y aquellos que ya están con vigencia futura también ajustar esa ejecución. Y teniendo en cuenta también el histórico que se va manejando frente a los recursos de balance que también darán una ayuda importante para la ejecución de esos proyectos que ejecuta la administración. Para los concejales de Pasto es urgente determinar el trámite y tener el tiempo necesario para el estudio del proyecto. Aquí hay que decir que la administración siempre presenta un proyecto de presupuesto general y no desagregado. Pero es importante el estudio, es importante escuchar a los secretarios, es importante cuáles son los desafíos que ellos tienen. Esos recursos no son recursos para desperdiciarlos, sino para invertirlos y de una u otra manera generar lo que la gente quiere, que los impuestos se puedan invertir como deben invertirse. Y yo quiero, aprovechando esa oportunidad, recordar un tema que es importantísimo en cuanto a los ingresos y la inversión pública. El Consejo deberá adelantar un estudio a fondo y a detalle de las necesidades más urgentes para la población, en especial en el último año de gobierno y en medio de una temporada electoral.